Filipo II, rey de Macedonia, sentó las bases del imperio helenístico, pero su artífice fue su hijo Alejandro. Su proyecto de dominar Asia se inició con las victorias de Cránico e Isos que le permitieron conquistar Siria, Palestina y Egipto, donde fundó Alejandría. En el 331, tras el triunfo en Gaugamela, avanzó hacia Mesopotamia y las capitales persas hasta llegar a Lindo. Un motín de sus tropas le obligó en el 326 a emprender el regreso. Tres años después moriría en Babilonia y su imperio se dividiría entre sus generales. Macedonia y Grecia fueron para Antipatro, Frigia y Lidia para Antígono, Egipto para Ptolomeo y Tracia para Lísímaco. Seleuco, a principios del siglo IV, se haría con el dominio de Asia Oriental. Gracias por ver el video.